Vamos, Guzmán, que esa no es la estación. Es que no quiero ir en avión. Pasajeros del vuelo 987 de Cazurrines Airlines con destino Radio Marca. Embarquen por la puerta 100.6. Vamos, Chamorro, ocupe su puesto. Al menos podré ir escuchando Cazurrines, ¿no? Sí, pero la daga déjala aquí. Gracias por volar con Óscar Chamorro y Cazurrines Airlines. Mamá, ¿por qué somos de la cultura? Hay que ver qué bueno eres, hijo. Cazurrines Morning Show. Entretenimiento, información, cultura y humor. Aprendido a volar y oscarcha morro te va a llevar. Desde a oeste, vamos, León, a escuchar. Un programa inusual volará. Ya estamos volando, zonas 12 en punto. Radio Marca León 100.6 comienza Cazurrines Morning Show. Despegue inmediato. ¿Sabías que Dentomedic, además de cuidar de la salud de tu boca, ayuda al deporte? Dentomedic patrocina el equipo ciclista femenino en el CAT. Unas campeonas en su especialidad. Igual que Dentomedic en la suya. Ortodoncias, endodoncias, trasplantes, blanqueamientos y mucho más. Especial cuidado con los niños con protocolos de atención especiales. Dentomedic. Dentomedic. 20 aniversario. León, calle Ramón y Cajalonce. Estamos también en Benavente y Ponferrada. Teléfono 987-27-0881. Dentomedic. Queremos ser tu clínica dental favorita. Dentomedic. Te acerca las noticias del día. Señores pasajeros, estamos llegando al informativo local. Por favor, mantengan su cerebro en posición vertical. Con las clínicas dentales Dentomedic de León, Benavente y Ponferrada conocemos las noticias locales y provinciales. Miguel Robles Montero, muy buenos días. Buenos días, Oscar. Muere Adolfo Gutiérrez Viejo, alma de la Capilla Clásica y del Festival de Órgano. Ha sido el organista titular de la Catedral de León y posee el título superior de órgano en Madrid y Roma, entre otros muchos. A lo largo de su carrera ha sido galardonado con diversos reconocimientos, como el primer premio de la Capilla Clásica de León y el del Real Conservatorio de Madrid en órgano. Rescate. Rescata a una joven de 20 años encerrada en la terraza de su vivienda en Elegido. Un vecino alertó a la policía local que, tras localizar visualmente a la joven, alertó a los bomberos de León. El suceso tuvo lugar como consecuencia de un despiste cuando estaba con sus perros. Agresión. Retenida a una joven en Ordoño II por agredir con guantes de boxeo en un comercio. La joven de 23 años sufrió posteriormente un ataque de ansiedad y tuvo que ser trasladada al Hospital de León. El suceso comenzó en torno a las seis y media de la tarde. La joven entró sobre esa hora en una conocida farmacia de Ordoño II y, después de proferir una serie de gritos ante varios clientes, acabó golpeando con los guantes de boxeo a uno de los trabajadores que se acercó a ella. ¿Tráfico? Tráfico anula 40 exámenes de moto por la basura sembrada en Puente Castro cuatro días después del botellón de Orquestalia. La DGT comunica a Madrid la situación de León y exige un circuito cerrado, dado que no es la primera vez que ocurre esta situación. Ayuntamiento y empresas atribuyen, uno al otro, las tareas de limpieza. Banco Santander. Cierra el Santander en Santo Domingo y deja sin banco a la Casa Goyo después de 96 años. Desde la construcción del edificio de Manuel Cárdenas en 1923, año en que se instaló el banco Urquijo Vasco en Gado, jamás hasta hoy el inmueble había permanecido sin sucursal. ¿Centro de salud? Luz verde al centro de salud de la granja. Una sesión plenaria que apenas ha durado tres minutos y en el que únicamente se ha tratado la sesión de la parcela situada en el sector de San Pedro a la Junta. Un pleno ordinario que ha servido para subsanar el error del pleno de mayo de 2010, cuando se aprobó la sesión de la parcela de la Gerencia de Salud de León en vez de la Gerencia de Salud de Castilla y León. Cruz Roja. Cruz Roja en León, gracias a la contribución de los leoneses y las leonesas, el pasado viernes 21 de junio, que aportaron dinero en la acuestación del Día de la Banderita, ha conseguido recaudar 5.087,55 euros, casi 700 euros más que el año anterior. El dinero recaudado se destinará al proyecto de promoción del éxito escolar que se gestiona en ocho asambleas comarcales de la provincia de León, atendiendo un total de 102 menores. ¿Nueva cerveza leonesa? Pues ya es oficial, nace Valdiona, la nueva cerveza leonesa de Picos de Europa. El nuevo proyecto de bebida artesana del Valle de Valdeón ya tiene nombre y se podrá disfrutar en esta zona de la montaña leonesa. Su futuro promete ser un éxito. Muy bien, pues nos vamos con el tiempo. Pues hoy día muy galuroso en León, en el transcurso de la jornada, cielos despejados, ambiente soleado con temperaturas altas rondando los 31 grados. En la noche cielos claros y temperaturas de 18 y 22 grados, vientos flojos del sureste con velocidades de hasta 17 kilómetros hora. En este momento tenemos 27 grados en el centro de León. ¿Los radares? Durante la mañana, Padre Isla, Fernández Ladreda, L20 y Avenida de Europa. En la tarde, José María Suárez González, Peregrinos, Fernández Ladreda y Los Aluches. ¿Qué celebramos hoy? Dos cosas, Día de la microempresa y las pequeñas y medianas empresas y Día Internacional de las Personas Sordociegas. ¿Y qué efeméride tenemos? Pues una curiosidad. Tal día como hoy, en 1871, hace 148 años, acuñado desde 1869, el yen se convierte en la moneda oficial de Japón, al suspender el gobierno el intercambio de monedas locales. Hay dos tipos de personas. Los que van a algún sitio y los que no van a ninguna parte. ¿Qué hace ruines? En Radio Marca. Y ahora, si miran por la ventanilla de la cultura, seguro que verán un mundo mucho más entretenido. Tenemos pista libre para la agenda cultural y musical. Bueno, pues seguimos en fiestas de San Juan y San Pedro. ¿Qué tal? Ayer viste a Tequila, Miguel. Bueno, un poquito, un poquito, porque hoy tenía que madrugar mucho. Pero bueno, las dos primeras canciones, sí. La primera fue Vamos a bailar un rock and roll en la Plaza del Pueblo. En la Plaza del Pueblo, además, la que sabemos todos, yo creo. Impresionaba ver ahí a Alejo Estibel y a Ariel Roth, que son padres de todo, ¿no? Fíjate, yo me acuerdo de ver a Tequila en los 80 y digo, Dios mío, es que mayores nos hacemos. Pero bueno, ahí están. Ahí están. Fíjate cómo se han sabido mantener en el tiempo. Tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito. No solo Mike Jagger lo hace. Eso, son los rolling de aquí, ¿no? Más o menos. Y además es que lo hicieron muy bien. Hoy está Marta Sánchez, que nos queda el arrebato, nos quedan los enemigos. Todavía seguimos en fiestas, Miguel. A ver qué más tenemos aquí. Saco la chuletita. Tenemos una representación de danza que se llama Desfile de Dragón y la Danza de León en el Instituto Confucio de 7 a 9. Bailes tradicionales, Tierras de León, Trancare y Malvasía en la Plaza de las Cortes Leonesas a partir de las 8 de la tarde. Concierto del Coro Capilla Clásica de León en la Iglesia de San Martín a partir de las 8 y cuarto. Hoy también en la Plaza de la Regla Actuación de la Escuela Emotion a partir de las 8 y media de la tarde. Atraco a las 3 en una obra de teatro de Risa en el Auditorio hoy a las 9 con Félix El Gato, Malena Gracia que por cierto entrevistaremos aquí dentro de 13 minutitos. A las 12 y 20 tendremos a Malena Gracia con nosotros. Más cosas. Concierto Suena León en Násvil, Roca Acústico en el Jardín de San Francisco a partir de las 10. En San Marcelo Actuación de El Abogado del Diablo Plaza de San Marcelo 10 y media. Marta Sánchez en la Plaza Mayor a partir de las 11. Y en el Jardín de San Francisco a partir de las 11. Concierto Suena León con Mau PURE con el Grupo PURE nada más seguiremos informando. Cazurrines te da la oportunidad de anunciar tu evento totalmente gratis. Envíanoslo a info.cazurrines.es indicando el lugar la fecha la hora y una breve descripción del evento. Te promocionamos cualquier acto musical cultural empresarial o deportivo en nuestra agenda diaria info.cazurrines.es y que todo el mundo se entere. Bienvenidos a este vuelo 100% leones con vistas al mundo entero. Una vez sobrevolada la información pondremos rumbo al entretenimiento la cultura y la diversión a la velocidad del sonido. Está permitido informarse aprender y reírse durante todo el trayecto. Que disfruten del viaje. Cazurrines Morning Show Entretenimiento Información Cultura y Humor Las vueltas dan mucha vida. En Nautalia Viajes elige cruceros, hoteles, viajes, vuelos, chollos y escapadas de ensueño. Apúntate al viaje de tu vida. Crucero por Emiratos Árabes conociendo Dubái, Abu Dhabi, Oman y Muscat por 1840 euros con salida desde León el 1 de febrero. Incluye vuelo a Dubái, camarote doble, régimen de todo incluido, uso de todas las instalaciones del barco, animación, excursiones, propinas, tasas y seguro de viaje. Reserva en Alcázar de Toledo 12 y en Alferez Provisional número 1. Lo que gastas en un viaje lo recuperarás en vida. Nautalia Viajes te ofrece viaje al centro de nuestro cerebro. Le recordamos que este vuelo incluye un viaje al centro de nuestro cerebro y un cóctel de neuronas totalmente gratis. disfrútenlo. ¡Qué maravilla! Hemos aterrizado aquí en esta playa desierta como la película Seis días, siete noches que se quedan ahí en una isla. Qué gran verdad. Harrison Ford. Yo la veo cada poco, me encanta. Yo, ¿sabe lo que voy a hacer? Dejadme aquí tranquilo que voy a pescar quisquillas. Venga, tú no tienes problema, eres un superviviente nato. Tú con la pantoja durabas ahí. Nos encanta, nos encanta el mar y qué suave. ¿Eso qué le falta, León? Un poquito de mar. Un poco de mar, claro que sí. Hay que hablar con el alcalde. Bueno, bueno, muchacho, vale, vale, valió. Esto que es el temporal. Venga, despegamos que estamos en viaje al centro de nuestro cerebro con Viajes Nautalia en la Férez Provisional número uno y en la Cázar de Toledo número doce. Todos esos pedazos de viajes. Vete a informarte que está ahí Anabel, está Anaí, está José, Felipe, gente que lleva un montón de años personificando viajes y sabiendo perfectamente qué es lo que buscas. La cuarta operadora del país y la mejor de la ciudad. Bueno, pues desconectar en verano para conectar con la familia y el descanso. Fundamental. Eso es. Es necesario recargar las pilas. Sí que es verdad que las generaciones anteriores no estaban sometidos a estos procesos cíclicos como los que tenemos ahora. Yo siempre pienso cómo sería, por ejemplo, el cargar pilas en la Edad Media, por ejemplo. O sea, seguro que no se iban por ahí viajar ni Dios que lo fundó. Sí que es verdad que los reyes, por ejemplo, se iban a hacer baños termales, pero era más bien porque estaban medio enfermos, había consanguinidad y entonces estaban nada más averiados que más quemados que la moto un hippie y estaban hechos un trasto. Pero era diferente, seguro. Luego, estos procesos que ahora establece la nueva sociedad, ¿no? Hay que cargar la pila, blu, 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 son necesarios según la persona. Puede haber gente que no los necesite y otra gente que sí. Sobre todo, la gente que lo van a necesitar es la gente que está quemada con su trabajo. Esas son claves y de hecho, y muchísimas porque la mayoría de la población no está haciendo lo que realmente le gustaría. Y además de eso, aparte de eso, hay otros, no solo eso, sino que dentro de esa parte de la población que está haciendo cosas que no le gustan o para las que ni siquiera estudió, además está en una empresa que es tóxica y entonces están quemados por los compañeros, por el sistema de curro, porque tiene mucho curro. Así, todo eso le juntas, la familia, el vecindario, los problemas, pues entonces eso ya es de apaga y vámonos. Venga, pues vamos con esos 10 consejos. Antes de irte de vacaciones en el trabajo, deja todo lo que tengas que hacer terminado. Es importante que dejes acabado todo lo que tengas pendiente porque así pues no tendrás que preocuparte de hacerlo cuando regreses ni estarás pensando durante las vacaciones en lo que podrías haber dejado preparado. Pero claro, eso ahora con el móvil que no desconectamos ni en la playa. Claro, esto es otro gran dos problemas. ¿Puedes realmente cortar o desconectar de tu trabajo? Porque a veces no es fácil. Puedes acabar antes de marcharte porque a veces no es posible. Hay gente que tiene tal carga de trabajo que no va a poder hacerlo. Lo que hay que hacer ahí es ser asertivos y decir hasta aquí y corto y fuera. Eso es, eso es como estás pintando un cuadro cuando lo has terminado. ¿Cuál es el último brochazo de un cuadro? En algún momento hay que decir aquí lo dejo. Hasta aquí, hasta aquí, porque si no uno está ahí enganchado y esto gran parte de la culpa lo tienen los jefes y los encargados de área y de zona pues que me echen mucha presión a la gente de abajo. Apaga el teléfono móvil durante las comidas y los momentos en familia para desconectar en verano. Prestar más atención a los tuyos de sala darte cuenta de todo lo que podrías perderte por estar pendiente de la pantalla. Claro, es otro de los grandes asuntos que además es de reciente creación ese problema porque el asunto de los móviles continuamente conectados tiene apenas 10 años hasta hace 10 años hasta hace una década la gente no estaba tan conectada al tema. Luego hoy en día lo normal es que pensabas a la gente incluso familias comiendo o amigos comiendo y la mayoría de la gente está conectado hablando por WhatsApp viendo fotos en Instagram subiendo fotos a Instagram para que si el Facebook que si para aquí que si para allá. Al final que estamos viviendo más en un mundo realidad o sea más en un mundo virtual que en un mundo físico de disfrute. Por ejemplo ¿cuánto tiempo hace que no lees un buen libro? Me parece una de las mejores hobbies que puedes tener en verano una buena manera de relajarse sin dudas leyendo. Claro, eso está claro además te facilita y viajar o sea es viajar con la imaginación a otros lugares y una manera de relajarse. Escribir postales que eso siempre me gustaba llegas a un sitio nuevo coges la postal un boli coges el sello meterlo en el buzón yo siempre me escribía una a mí mismo pues llegas a casa y dices anda mira si me han escrito una postal yo no me he acordado de mí no es mejor pero no es mejor compañía nunca lo he hecho pero siempre lo he pensado y todo lo que es escribir desahoga hablamos de leer pero también escribir yo siempre uso una parte del verano para escribir es muy importante fíjate que la gente a no todo el mundo le gusta escribir pero fíjate que hay varias terapias que son de tipo narrativo sobre todo bueno no digamos las que están vinculadas al estrés postraumático por ejemplo a los de un trauma pero el hecho de escribir o hablar produce en sí mismo una reestructuración cognitiva en la que se establece el pasado el presente futuro pasado lo que pasó presente se está desvaneciendo continuamente mientras se está escribiendo seguramente y futuro o sea se establece una reestructuración del psique que me parece muy buena desengánchate de las redes sociales esto es difícil hacerlo en la práctica pero también lo recomiendan y que la desconexión es para toda la familia claro este es otro de los temas hoy día ya porque muchos de los padres hoy día ya están muy enganchados a las redes sociales muy enganchados al teléfono muy enganchados a su entorno y entonces se preocupan más por aparentar cómo han sido esas vacaciones que por realmente disfrutar esas vacaciones o sea esta es la sociedad en la que vivimos que yo creo que maxifica ciertos procesos o ciertos rasgos del ser humano que el psique es verdad que el ser humano es muy vanidoso o sea la naturaleza del ser humano es muy vanidosa porque al ser animales gregarios siempre intentamos aparentar para hacer un posicionamiento jerárquico y entonces esto hoy día en esta sociedad del siglo XXI se traduce en esto en intentar aparentar fíjate qué bien me lo paso qué bien tal pero no me estás contando el postureo y por dentro tienes una procesión otra cosa si en verdad estás más preocupado por estar en ese punto de aparentar que realmente disfrutar con los chavales del agua de darte un baño de ir a ver a no sé quién de la comida o sea ese es otro de los puntos bueno hacer ejercicio con el corazón porque con los años nuestro corazón y nuestros vasos sanguíneos están menos preparados para defenderse de las agresiones y bueno pues hay que hay que hacer ejercicio y dejar que entre el aire puro fíjate yo soy más partidario de empezar el ejercicio y las dietas en verano que en invierno o sea porque la gente siempre hace esos propósitos justo con el nuevo año y luego a los dos o tres meses se van diluyendo esos propósitos yo pienso que el ejercicio el arranque no supeditado a estar bien para el verano sino justo en el verano empezar a hacer deporte suave deporte moderado vinculado al buen tiempo que siempre trae el verano y empezar ahí porque se va a crear una rutina que es posible que seamos capaces de llevarla al invierno cuando tengamos peor tiempo y una agenda más apretada pues mira me apunto eso fíjate que importante activar nuestros radares porque la vida se expresa a través de lo que comemos pero también de cómo lo hacemos eso lo apunta la profesora Pérez y si no somos conscientes de ello nuestra vitalidad se resentirá bueno yo aparte de esto que dice lo de activar el radar en verano es muy importante hacia dónde quiero orientar el barco hacia dónde quiero ir la próxima temporada fundamental ¿qué tengo alrededor? fíjate Juan Mario Arzac se va todos los años a un monasterio y dice que hace dos cosas se va en verano por una parte hace una dieta de meditación de meditación y dice que le aporta varias cosas hace dieta hace ayuno prácticamente y entonces por una parte ese ayuno dice que le aporta como una nueva claro el estar en ayuno por una parte ese malestar porque a veces las mejores ideas nacen del malestar no es sólo estar relajado porque es verdad que primero tiene que haber o sea para la creatividad se necesitan varios procesos y no todos son buenos y entonces él se constriñe de ese modo se va sólo a un monasterio hace ayuno y dice que cuando llega en septiembre a Donosti pues llega con nuevas ideas claro de todo tipo ¿no? y lo hace fíjate no necesariamente se va a la playa puede irse a la playa se va a un monasterio se pone en ayuno y de ahí le reviene o sea fíjate que cada uno tiene debe descubrir su propia manera de cargar las pilas y cuando te faltan cosas cuando lo echas de menos cuando te cuestan es cuando las valoras nace el ingenio lo que cuando lo tienes todo la mente se acomoda por supuesto estamos en la zona de confort y ahí vamos ahí no haces nada más que sí puedes disfrutar pero pero a veces se necesita de hecho la gente más creativa son gente inconformista y que por decirlo claramente no están a gusto consigo mismo sino el que está a gusto consigo mismo está ahí tranquilamente o sea en la inopia en su ignorancia o en su propio disfrute o en su propio disfrute o sea yo tampoco lo pongo como algo negativo simplemente están ahí en su propio disfrute pero sin embargo la gente más creativa son gente que es inconformista que se pide mucho que se pide mucho y que además muchas veces no están conformes ni consigo mismos y eso es como como un acicate para buscar más allá de lo que están haciendo bueno pues usaremos el verano para todo eso para también despertar nuestra creatividad creatividad será la que tienen en Viajes Nautalia haciendo viaje son los números 1 con todos esos que te venimos contando todos los días con salida desde León infórmate ahí cerquita de la Inmaculada en la Férez Provisional número 1 y también tiene entrada por Alcázar de Toledo número 12 bueno pues a seguir disfrutando del verano muchacho pues así será adiós adiós ¿nervioso? sí ¿es la primera vez? no he estado nervioso muchas veces somos cazurrines volarás en Yanda Interiorismo proyectamos y diseñamos en 3D viviendas casas rurales negocios y sedes corporativas en Yanda Interiorismo todo es personalizado exclusivo y adaptado a tu presupuesto con creatividad tecnología y soluciones dinámicas amueblamos toda clase de espacios únicos financiación personalizada ven a conocernos en Alcalde Miguel Castaño 76 teléfono 987 17 13 27 Yanda Interiorismo decoramos tus ideas con mucha magia en Tejados Pertejo sabemos que Dios concede la victoria a la constancia somos tan profesionales que te llegaremos al alma mejorando tu calidad de vida con todo tipo de cubiertas canalones chimeneas fachadas o aislamientos Tejados Pertejo es una empresa homologada por la REA y con registro medioambiental para la retirada de cubiertas y materiales de amianto localizanos en el teléfono 686 040304 o en tres subes dobles tejadospertejo.com Tejados Pertejo más fuertes que nunca Los prestigiosos colchones per la salud es solo una nueva tienda de Sarayogar Los únicos colchones y almohadas del mercado certificados como producto sanitario europeo Colchones ecológicos que calman los dolores articulares alivian problemas de espalda y mejoran la circulación sanguínea Con aceites naturales perforados térmicos ergonómicos y con zonas de descanso diferenciadas y también camas articuladas colchones para toda la familia Sarayogar Perla Salute está detrás de la iglesia de Santa Ana junto a Saray Cortinas Los leoneses que escuchamos Cazurrines pensamos vivir para siempre o al menos morir en el intento somos Cazurrines 27 deliciosos grados que vuelo más agradable estamos teniendo y además tenemos a bordo ni más ni menos que a Malena Gracia que forma parte del elenco de una obra de teatro que se representará esta noche a partir de las 9 en el Auditorio Ciudad de León Atraco a las 3 se llama Durante los próximos minutos nuestro piloto hará de su capa un sallo y uso de su libre albedrío use las mascarillas en caso de no soportarlo gracias y bueno las fiestas tienen de todo y yo creo Miguel que irse a ver Atraco a las 3 pues es una de las opciones más divertidas que tenemos hoy jueves fíjate cuánta gente hemos tenido de la obra aquí allá a Félix el Gato a Quique del Teatro San Francisco que son los que promocionan la obra aquí en León a Olla Malena Gracia bueno es genial aparte que la película fue genial a mí me gustó mucho siempre vamos a hablar de eso porque eso sí que fue una película del año 1962 de José María Forqué y ahora se ha adaptado al teatro Malena Gracia muy buenos días hola buenos días que tal bueno bueno ya estás en León estás de camino no pues estoy todavía en Madrid me estoy probando un vestuario maravilloso que me van a dejar con los conciertos que tengo y estoy pero salimos ahora a las 2 y media o sea que en breve estaremos allí ¿qué conoces de León? pues de León es que siempre voy corriendo pero me encanta como se come me encanta lo fresquito que se está como estáis de fresquito porque aquí tenemos un calor horroroso pues hoy mal 27 tenemos sí, hoy tenéis calorcito hoy 30 y pico grados esperan aquí en León bueno pero la noche refrescara más que aquí seguro bueno eso seguro no lo dudes más que en Madrid seguro bueno vamos a leer la sinopsis que me parece interesantísima Fernando Galindo el cajero de un banco consigue convencer a sus compañeros de trabajo para desvalijar su propia sucursal y fingen un atraco ¿qué papel tienes tú aquí en Atraco a las 3 Malena? bueno pues yo soy la estrella soy Katia Durán pues que llego allí a ver yo también cuando ya me entero que van a atracar y todo eso a ver qué puedo sacar yo qué tajada puedo sacar y estoy con Fernando que es el que quiero yo liar y bueno hago un número musical precioso y bueno hay cosas la función la verdad es que es para todos los públicos puede ir pues toda una familia entera con sus nietos sus hijos exacto para todos los públicos es muy divertida se van a reír mucho se lo van a pasar genial hay música hay de todo o sea que os recomiendo que venga todo León a vernos por favor claro que vamos hay bailas cantas interpretas un poquito de todo de todo sí sí ya sabéis que yo soy muy polifacética y hago de todo pero esta función la verdad que me desea la pena porque aparte que somos un elenco muy grande de actores está muy bien producida muy bien dirigida un vestuario fantástico bueno es que es una de mis funciones favoritas es Carlos Pardo el que se ocupa Carlos Pardo sí sí es el que se encarga que además es muy profesional todo lo que hace lo hace con mucho gusto y muy bien y bueno yo con él hago varias varias obras aparte de esta otra más porque da gusto trabajar con gente tan profesional la verdad bueno ahí está también Sebas Ángel Castilla Félix El Gato Miguel Vigil Pilar Machi Ángel Walter Ángel Jodra Raquel Baca y tú Malena Gracia bueno ya hace tiempo que te vemos pues ya más metida en el teatro más en cosas serias y bueno queremos saber un poco de ti bueno pues sí la verdad que la televisión la he dejado un poco al lado porque sabes que cuando estás muy metido en el corazón en todo esto pues no te toman en serio pues en teatro en cine en otras cosas ¿no? y estoy más ahora dirigida pues a es la primera obra o sea lo que siempre he hecho yo que es teatro música yo toda mi vida he sido actriz cantante claro ¿es la primera obra de teatro como tal como texto? no yo llevo haciendo teatro desde que tenía 11 años bien mis primeras funciones fueron con una compañía que se llamaba Ricardo Hurtado sí y trabajé era yo una niña ¿no? y yo pues me enamoré de ellos los vi un día y dije ay mamá yo quiero ir con los del teatro y bueno pues conseguí que mi madre me dejara ir y era la niña la que hacía personajes llevo toda mi vida en el teatro estás hablando con una chica Almodóvar hombre por supuesto ya lo sé sí bueno con Almodóvar hice una cosita muy pequeña me ha quedado me ha quedado la espina ahí de hacer cosas más grandes pero bueno todo llegará en Atamé sí sí tienes bueno estudiaste dos años con el actor y director argentino Daniel Cicaré has estudiado Solfeo con Daniel aprendí muchísimo yo he estudiado y estudio mucho porque creo que un artista tiene que estar siempre al día entonces yo creo que lo sabe todo en esto hay que estar continuamente aprendiendo siempre siempre aprendiendo además estás en una edad muy buena después de todo el recorrido y la trayectoria que tienes yo te veo muy bien muy entera una señora pues yo me siento de cabeza mejor que nunca porque me aprendo millones allí porque gracias a Dios como empecé a estudiar medicina también pero desde ahí sí 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 empezaste a estudiar medicina sí empezó hay que más se te oye ahora empecé pero que no llegué nunca a terminar la carrera pero era lo que a mí me gustaba también aparte de ser artista ¿no? porque es algo que me encanta entonces de cabeza voy muy bien y luego físicamente yo creo que estoy mejor que nunca porque porque he alcanzado una madurez buena o sea creo que es bueno llegar a unos años y cuidarse y estar bien yo estoy mejor que nunca hoy que bien que nos digas eso nos alegramos un montón Gris Tour es que esta chica ha hecho Gris Tour y las Corsarias que son dos Gris Tour lo produje yo además era un musical mío lo produje sí sí y bueno pues ahí metimos a Rebeca a los tenes y yo di trabajo a muchos compañeros efectivamente porque con esa obra estuvisteis en León la de Gris Tour sí sí y era todo directo con músicos en directo una cosa muy espectacular efectivamente recuerdo de verla y no sé si fue en El Emperador incluso todavía o no o me equivoco o en Auditorio o en Auditorio o en Auditorio porque he hecho tantas giras he ido tantos lados madre mía ya oye y como y puedes convaginar esta todo lo que hace este teatro con la familia o pues mira me acabo de separar porque era un desastre porque es muy difícil que nos entiendan a los artistas la verdad que es complicado llevaba con una persona muchos años y ha sido duro porque ha sido una separación que yo no me esperaba pero bueno es que no somos fáciles de entender vivimos en nuestro mundo viajamos yo entiendo que son vidas complicadas pero pero es lo que hay como digo yo quien me quiera tiene que ver con todo el paquete sí 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 es lo que hay y ahora es lo que hay no hablamos de una mujer empoderada que trabaja que viaja y claro eso ahora es muy difícil eso todavía es complicado que el hombre lo entienda y que sobre todo seas tú la que estés por encima eso es que tengas más nombre todavía eso se sigue bien sí sí te entiendo perfectamente bueno aquí en León hay chicos muy majos pues nada a ver si me sale un nombre en León como Dios manda un leonés no te va a fallar nunca bueno mi niña pues qué maravilla traco a las tres además es un precio de la entrada súper absequible 15 euritos para ver todo este tenco muy asequible muy asequible que lo que queremos es que la gente venga que disfrute con nosotros que olvidemos penas olvidemos todo durante el rato de la función que tenemos que que vivir el momento que eso es lo que nos vamos a llevar y de eso se trata la vida al final además de verdad es lo que además de verdad sí señor bueno pues que tengas un buen viaje que te quede muy bien ese vestido que nos sorprendas muchas gracias porque estoy en el concierto de Love 20 aquí en Madrid que es el sábado y mañana vuelvo y voy a Santander también o sea que no paro madre mía Malena Gracia muchísimas gracias por habernos atendido nos vemos hoy gracias por vuestro cariño y por vuestro respeto al teatro y a todos gracias un beso muy fuerte Malena un abrazo hasta luego cha 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 bueno pues Malena Gracia la televisiva Malena Gracia que nos alegra además mucho ahora pues verla pues en estos araos en cosas de teatro de cine sería me alegra mucho porque y ha sido muy sincera claro estoy muy sincera y ha sido una persona que lo que ella hablaba de la tele también que ha sido siempre todo eso es un mundo que tiene tanta vorágine que yo me alegro mucho por ella que se reubica y descubres de ella la parte que no sabíamos claro porque siempre era por esto por lo otro y eso siempre son por rollos y por rumores pero luego todo el mundo tiene una vida personal bastante interesante pues mira me quedan dos minutitos y ya que tienes aquí a un invitado que no iba a hablar pero que estamos hablando de paintball vamos aquí muchacho acércate al micrófono buenos días que me dice yo no sé quién es Malena Gracia decías que es joven este chico no pero ahora vi la imagen de ella porque claro yo por nombre no sabía nada pero luego cuando vi la imagen decía alguna vez la he visto en la televisión yo la invitaba para que te promocione el negocio macho esta con una escopetilla de esas que usáis ahí van 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 ahí toda ceñidita y tal no hay cañón mejor que Malena Gracia no no desde luego para los espejos de soltero eso te voy a funcionar perfecto ¿cómo se llama la empresa? paintball.leon.com eso ¿y dónde estabais? la empresa que lo engloba es Frontera Celta que estamos en Castrillo del Porma a 20 minutos de León y bueno aquí tenemos un parque de actividades para que la gente de cualquier público venga a disfrutar también y se olvide de las penas como decía Malena ¿no? y hay grupos grandes pequeños varios circuitos monitores como Miguel que nos van llevando adaptamos la actividad pues dependiendo del grupo si son un grupo grande pues se hacen unas actividades un poco más de equipos o si viene una familia que son grupos pequeños pues también se hacen actividades más más sencillas y más concentradas para ellos y tirolinas ¿no? y tirolinas sí y tirolinas parque de aventuras esto bueno es que es difícil el entorno es precioso la verdad solo por eso ya merece la pena solo por eso ya merece la pena el entorno es precioso hay que venir a verlo bueno pues y a colgarse como monos por los árboles y además creo que va a formar parte del programa dentro de muy poco así que te damos la bienvenida aquí a Cazurrines que cada vez somos más ayer datos de audiencia 15.000 oyentes diarios tenemos y os damos las gracias a vosotros un beso muy fuerte pues gracias señores pasajeros ya lo he dicho en prosa pero mi azafata se lo dirá en verso si no le gusta León por ahí tiene la estación somos Cazurrines ¿necesitas un buen sofá y ver tu salón cambiado? en Click Sofá podrás elegir entre distintas composiciones 3 más 2 sofá butaca cheslong sillones relax muebles de salón alfombras cuadros mesas de centro y ¡voilá! salón nuevo salón nuevo en Click Sofá somos expertos en poco fondo adaptando nuestros modelos a tu espacio nuestra ventaja es que somos fabricantes estamos en Párroco Pablo 1038 trabajo del camino Click Sofá Click Sofá te trae el sabías que señores pasajeros dejen de despreciar aquello que ignoran les aseguramos que hoy no se estrellarán sin saber una cosa más muy buenas Cazurrines hablemos sobre la humanidad y el mundo parte 1 una tableta de chocolate normal contiene una media de 8 insectos hay un mayor número de estrellas en el cielo que granos de arena en el mundo los humanos pierden y reemplazan su piel completa una vez al mes las estadísticas establecen que hay mayor probabilidad de morir por culpa de una máquina expendedora que por ataque de un tiburón por cada humano de la tierra hay una media de 1,6 millones de hormigas Francia ejecutó a personas en la guillotena hasta 1977 bien reciente los mosquitos han matado a más personas en la historia que las guerras en su vida un humano camina una media de 5 vueltas alrededor del Ecuador los delfines se llaman entre ellos por su nombre la boca de una ballena es capaz de contener su peso en agua al año te cuesta un total de 1 euro cargar tu teléfono necesitas clicar el ratón unas 10 millones de veces para quemar una caloría este ¿sabías qué? te lo ha traído Click Sofa en Párroco Pablo 1038 somos fabricantes si un gato negro se cruza en tu camino eso significa que el animal va a algún sitio somos Cazurrines 12 y 34 minutos 28 grados seguimos volando aquí en Cazurrines Morning Show nos vamos con nuestra sección de todos los jueves empresarios leoneses hoy vamos a hablar de barbas y esta sección nos la trae cada semana Silvia Cano Peluquería Silvia Cano Peluquería emocional despertará todos tus sentidos en una experiencia única que combina el tratamiento del cuero cabelludo con rituales sensoriales muy beneficiosos solo trabajamos con los mejores productos de Kerastase para conseguir la sublimación del cabello y la regeneración capilar Silvia Cano Peluquería está especializada en todo tipo de eventos y no cierra al mediodía reserva en el 987039344 o acércate a Roa de la Vega esquina Colón número 10 maquillaje y peluquería Silvia Cano te trae empresarios leoneses atención si alguno de ustedes desea revelarnos su rollo le escucharemos con mucha atención sin cobrarles el revelado con Silvia Cano Peluquería la peluquería que despierta los sentidos además no cierra al mediodía abren de martes a viernes durante todo el día y los sábados también toda la mañana es el nuevo horario de verano de Silvia Cano Peluquería y hoy Miguel te has ocupado tú de esta sección ¿a quién nos traes? Hoy traemos un invitado cuanto menos peculiar buenos días César a ver espera ahí le tenemos ¿te oigo? ¿no te oigo? buenos días ah ahí estás estás en tu peluquería me decía que andaba un poco apurado hoy porque tienes mucho curro hoy allí ¿verdad? sí sí hoy es un día de mucho trabajo las fiestas y demás está todo el mundo acicalando que nadie se confunda con una peluquería normal no es más una barbería no es más allá es un barber shop ¿qué es un barber shop? César explícanos el concepto bueno en este caso es peluquería unisex pero tenemos como un 70% de clientela más indicada hacia el barber shop el barber shop es una peluquería masculina y que también realizamos todo tipo de servicios como afeitados completos arreglos de barba estilismo masculino etcétera todo lo que abarca al caballero en general efectivamente pero luego tenéis también clientela femenina como decías pero es una del clientela femenina peculiar porque yo cuando he visto allí peinados de estas chicas que iban las dejáis muy modernas ¿no? sí es un poco como una peluquería 360 grados que abarcamos todo pues es la parte de barbería todo lo que abarca al caballero pero también todo lo que abarca la peluquería femenina o sea no hay un solo servicio de cabello barba cuero cabelludo etcétera que no realicemos entonces bueno hay que abarcar un poco todos los aspectos ¿no? bueno solo hay que ver la barba que tienes tú César madre mía que me dirá 30 centímetros por lo menos ¿no? un poquito más un poquito más 36 más o menos no sé si fue ayer o antes de ayer que vi yo en un telediario un concurso que se hizo en Inglaterra de barbas un concurso y de bigotes y ganó un tío que tenía una barba que madre mía ni Moisés sí, sí yo ahora me la estoy intentando dejar algún día iré a ver Miguel la tiene muy bonita a que te dé unos consejos mira la barba que tengo yo tan hermosa a mí me la cuida César muy quijotesca ¿no? la de Miguel César ¿cómo es la evolución en los años? ¿por qué se vuelve a este? porque claro yo os veo yo cuando voy a tu peluquería parece que entro allí en un establecimiento de los años 20 de los años 30 entonces con los tirantes las camisas blancas o negras dependen los chalecos esas barbas parecéis incluso algún día parecéis mormones digo madre mía ¿cómo evoluciona esto? por ejemplo en los años 80 que las peluquerías eran luminosas era todo ¿por qué se vuelve a esto otra vez? yo creo que todo es cíclico igual que en los años 20 de los años 20 de los años 30 de los años 40 la barbería tenía un lugar muy importante porque el hombre se cuidaba era muy importante su imagen etcétera y asistía mucho a la barbería incluso cada semana pues luego en los años 80 en los años 70 con el movimiento más hippie se vuelven a llevar los pelos narcos etcétera en los 80 con la movida también cambia la ascendencia necesita menos cuidarse por los estilismos que están de moda en ese momento pero ahora ha vuelto otra vez en esta década pues un poco ese cuidado del hombre esa estética poco más años 20 años 30 años 40 en el que la barbería tenía cabida con lo cual pues ha sido algo muy positivo porque bueno ha potenciado este tipo de negocios con lo cual pues bueno claro además en León bueno como hay muchos barbershops ¿no? hay tenéis vamos tenéis un sector bastante potente ahora en la ciudad sí sí la verdad que hay hay bastantes barberías hay muchos compañeros que trabajan súper bien y la verdad que lo veo como algo muy muy positivo en este caso que la gente se cuide que el hombre se cuide otra vez claro es como volver se ha incorporado otra vez el hombre a la imagen ¿no? exacto bueno que ahora nos cuidamos más hay los hipsters ¿no? también son muy de gente de barrio claro porque ahora ¿qué es hipster? ¿hindi? ¿qué es ahora? uy ahora mismo ya es un poco de todo yo creo ¿no? porque se meten las culturas avanza todo tan rápido ¿no? porque efectivamente el estilo por ejemplo de peinados que tú haces a hombres como o el que llevo yo también de coleta y barba o el tuyo porque yo cuando entré a la peluquería de él me dijo ¿cómo lo quieres? digo como tú dice vale eso es una mezcla ¿no? o sea es un poco el estilo de los años 30 pero también más atrás incluso el moño chino y todo el rapado chino este también ¿no? es un poco como ahora ya todas las tendencias que existen ya han aparecido entonces la única opción que hay para innovar es combinarlas entonces se combina un poco la barbería clásica pero ya cada vez se van introduciendo nuevos cortes un poco más radicales incluso con esa parte clásica ¿no? la combinación de los dos extremos ¿no? del clásico y de algo mucho más novedoso alternativo qué bueno qué bueno qué bueno y bueno ¿trabajas tú solo? ¿tienes a alguien más en tu equipo? nosotros somos somos cuatro cuatro chicos todos además aunque apartemos chicos y chicas somos todos chicos casualmente no ha sido algo escogido sino que bueno las circunstancias han andado así y la verdad que es un equipo del que estoy muy orgulloso digamos somos todos bastante jóvenes y demás y sobre todo pues que todos con muchas ganas y todos regamos un poco en la misma dirección cosa que veo súper positiva y de la que estoy muy orgulloso y me siento muy afortunado del equipo que tengo genial bueno dos cosas más por ir terminando que se nos acaba el tiempo una primero agradecerte porque usamos material tuyo que nos dejaste la cuchilla el mandil la escudilla para hacer el número de Chaplin en el en el espectáculo Radio Cabaret lo primero muchas gracias a vosotros bueno ¿dónde tenemos que ir? porque nos quedan ya segundos ¿dónde encontramos a César? ¿cómo se llama la barbería? César Peruqueros vale ¿y dónde estáis? y estaría en la calle Arquitecto Rajón Cañas del Río que estaría detrás de la catedral buscando la parada de taxis que hay detrás de la catedral ah o sea muy fácil de encontrar muy céntrico ¿y qué horarios tenéis César? pues de lunes a miércoles de 10 a 2 y 4 y media 8 y media jueves y viernes de 10 a 8 y media interrumpido abriendo a mediodía y sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde muy bien muy bien luego tienes Facebook también en el Facebook tenéis un servicio de pedir cita ¿no? también para el sí también intentamos sí es un poco más complicado a veces eso porque se retrasa un poco más se demora un poquito más pero bueno si no con el teléfono el teléfono de toda la vida el teléfono de toda la vida o ir allí en persona y nos conocen y demás bueno César pues venga a darle cañas a esas barbas a esos pelos a rizar el rizo a seguir evolucionando muchísimas gracias por haber estado aquí en Empresarios Loneses muy buenos días adiós gracias a vosotros hasta luego un abrazo no nos olvidemos de Silvia Cano Peluquería que es un concepto totalmente distinto es quien nos trae esta sección quien nos trae cada empresa cada jueves Silvia Cano que nos espera en Rua de la Vega ahí esquina con la calle Colón ahora desconecte el piloto automático e inicie el descenso la hora prevista de llegada serán las 13 horas y aún le quedan varios transbordos pues sí todavía nos queda hacer algún que otro transbordo con los deportes vamos a ir en busca de Michael Rodríguez ahora y ya está llegando aquí nuestro doctor honoris causa Hermenegildo López para hacer su sección sin León no hubiera España Ferecor El Bar en Avenida Padre Isla 130 Gastronomía Cultura y Deportes Les ofrece la información deportiva Este avión dispone de sillón bol y de camas squash para disfrutar del mejor deporte sin riesgo alguno ¿Quieren jugar? Bien pues ahí está la sintonía que nos indica que ya estamos en tiempo para el deporte con Ferecor el bar en Padre Isla 130 Gastronomía Cultura y Deporte Hoy tenemos aquí a nuestro director que tiene una sonrisa muy especial no sé por qué David Alaez Muy buenos días muchachos Bueno pues sí tenemos que dar 15.000 gracias y alguna más sí porque el último estudio general de medios que recibíamos ayer Oscar nos ha vuelto a dar un máximo histórico de audiencia en esto tiene que ver mucho Cazurrines Morning Show por supuesto y hemos superado los 15.000 oyentes diarios en nuestros tramos locales Además ves el resto de ciudades y 0, 3.000, 4.000 o sea estamos en proporción por habitantes yo creo que los mejores de España Sí, sí, sí estaremos en el top 5 seguro dentro de Radio Marca así que bueno muy contentos a seguir Bueno pues venga gracias a nuestros oyentes a nuestros clientes al resto de programa compañeros efectivamente efectivamente bueno cositas del deporte que nos deja por cierto ahora mismo nos vamos de fiesta en el bus fiesta vamos a hacer el programa directo Marca León por las calles de León Lo estáis preparando ahí fuera vaya bicho Ya verás que chulo mañana te puedes ir tú a hacer el cazurrines también y bueno pues nada todos los que nos sigan y vean por ahí Radio Marca por todos los sitios ahí vamos a estar hablando de qué de muchas cosas porque la actualidad pasa bueno en los despachos la cultural en esas bajas que tiene que dar a los jugadores con los que no cuenta actos de conciliación que ya están previstos para los próximos días luego también pues en la planificación de la próxima temporada ¿Quién es el que marca ahora el máximo punto de atención? Pues el equipo el vierzo la ponferradina que el sábado puede ser el equipo de segunda división lo vemos con cierta envidia aquí ¿verdad? al otro lado del manzanal pero solo podemos coger las cosas buenas felicitarles y si el próximo año no están en segunda que esperen ahí que la cultural volverá también en el mundo del balón mano estamos pendientes de los hispanos junior ahí está Gonzalo Pérez jugador del Ademar en la concentración previa a las próximas competiciones también esperando a que Manolo Cadenas y el Ademar empiecen a notificar los dos últimos fichajes refuerzos que se esperan lleguen lo antes posible se notifiquen porque en tipo de balón mano ya es bastante tarde en estas fechas no tener pensada y planificada la plantilla y en balón mano femenino pues también el Cleva Rodríguez Cleva quiere volver a hacer otro proyecto ganador de cara al próximo año y en estos días es lo que toca en julio hay mucha vuelta al trabajo ya junio es el mes digamos más parado para casi todos los equipos y en julio empiezan las pretemporadas mucho anuncio entrenamientos y todas estas cosas que bueno vamos a ir contando así que programa hoy muy especial con estos 15.000 oyentes por las calles de León a todos gracias que bueno ya tiene hora buena compañero no cerramos por vacaciones no eh aquí estamos sí señor cada día y tenemos cuatro horas de local eso también hay que decirlo no sé si los programas de la tarde se siguen haciendo durante el verano algunos sí algunos sí gracias David Alaez abrazo adiós señores pasajeros por turbulencias queda prohibido hacer el amor de la fila 13 a la 55 pongan su líbido en posición vertical y disculpen las molestias somos cazurrines estamos sobrevolando León cuyo himno comienza diciendo sin León no hubiera España aunque eso no lo sabe casi nadie pero esa es otra historia si León no hubiera España todos los días todos los jueves mejor dicho a esta hora más o menos aquí en Cazurrines Morning Show con Hermenegildo López muy buenos días a Hermenegildo bueno le ha gustado oír mi nombre pronunciado de este modo ay Dios mío pero si es que nos encanta y a muchos de nuestros oyentes es uno de nuestros momentos favoritos cuando nos acaricia esos oídos con todos esos datos y que nos haces recorrer y vamos visualizando toda esa reconquista y sobre todo el inicio de nuestro gran reino con esos primeros reyes nos habíamos quedado con bueno con Alfonso II el casto habíamos dicho en fin habíamos hablado en el último día de Clavijo y entonces la batalla de Clavijo el tributo de las ciendonceñas eso es pasado pues esa época de los reyes holgazanes tenemos en el trono este Alfonso II el casto como habíamos dicho hijo de Fruela y de Munia y fue depuesto durante un tiempo ya te lo comentaba la semana pasada por ese famoso mauregato recupera el trono tras la renuncia al mismo de Bermudo primero el diácono porque era diácono y traslada su capital a Oviedo retoma en mucho en ese momento pues los impulsos de la reconquista a pesar de alguna derrota también en su haber podemos citar varias victorias la más importante es la de Lutos o Yodos en el año 794 lo que le permitió avanzar por las tierras llanas y llegar hasta Lisboa fíjate ciudad que saqueó e incluso según comenta la crónica albeldense el otro día habíamos hablado también de alguna crónica parece que llegó en sus correrías hasta Sevilla esto no está muy claro lo dice el cronista pero en fin no hay demasiadas conclusiones al respecto lo cierto es que reorganiza la meseta norte y crea o refunda nuevas ciudades por ejemplo Oporto también fue capaz de establecer relaciones con reinos exteriores como por ejemplo Carlomagno de ahí van a hacer una leyenda de la que vamos a hablar que es la de su sobrino Bernardo del Carpio la crónica de su reinado dice de él que murió en el año 842 tras haber llevado por 51 años casta sobria inmaculada piadosa y gloriosamente el gobierno del reino casta por eso el rey casto y que cada cual saque sus conclusiones que gran rey este Alfonso segundo el casto la tradición afirma que bajo su reinado también fue cuando se descubrió la tumba del apóstol Santiago es decir en el campo de las estrellas campus stellae compostela lo que supuso que de inmediato y por la dificultad del viaje a Roma los romeros y la imposibilidad manifiesta de la peregrinación a Jerusalén lo enterraron en Santiago a pesar de que él nunca había estado en Santiago bueno o sea la entirran allí pero él está físicamente alguna vez en Santiago no se sabe no se puede demostrar pero las leyendas así lo afirman algún día si quieres hablamos del camino y hablamos de Santiago y el por qué está en Galicia o cómo llegó vale lo cierto es que me interesaba recalcar y por eso me paraba yo los que iban a Roma eran los romeros los que iban a Jerusalén eran los palmeros porque llevaban la palma y los que van a Santiago a Compostela son los peregrinos del peregre este extranjero viajero obviamente que viene de Ager Agris campo Per Agir es a través de los campos peregrino es a través de los campos que es lo que se va haciendo cuando se va recorriendo eso es el que va recorriendo a través de los campos wow wow bueno incluso dicen que fue este rey el primer peregrino ya que inauguró el camino del norte del que tanto se vuelve a hablar de nuevo que no es el francés no no es el camino francés ya se sabe aquel refrán por cierto posterior y que siguen repitiendo los buenos asturianos quien va a Santiago y no a San Salvador visita al criado pero no al señor quien va a Santiago y no a San Salvador visita al criado pero no al señor claro ves tú como recuerdo al patrón de Oviedo a San Salvador y al hecho de haber sido el primer camino este camino de Santiago sería de una importancia capital para este pequeño reino Astur por la llegada y después para el reino de León también por la llegada de visitantes comerciantes caballeros inventos toda clase de ideas que se propagaban de este modo en aquella época ¿no? qué importante es el camino el otro día hicimos una etapa del camino de Santiago olvidado que son unas etapas que entran por guardo van por ahí por arriba desde Riello todo eso precioso ves Peraguer a través del campo y el brezo ahora que está en flor es que además te das cuenta de que evitas por ejemplo las zonas estas de tierra de campos tan coñazo como es Burgos Mansilla llegas a León vete a hospital de Orbeo Astorga esas rectas no me digas la visita a León la de León no Astorga Astorga es una gran ciudad también Astúrica gusta sí pero hasta que llegas esos 40 kilómetros al borde de la nacional si lo metieran un poquito más por el campo te entiendo te entiendo pero bueno bien bien es por llevarte la contraria bien me gusta en su época decimos se sitúa también la famosísima leyenda de Bernardo del Carpio sobrino hijo de los amores esos del conde de Saldaña don Sancho Díaz y la hermana del rey Jimena como consecuencia de ello el conde será encerrado en luna luna atorreada luna el pantano de luna el pantano de luna allí justo donde está la presa allí estaba el castillo de luna donde se encerraba a los grandes traidores del reino allí estuvo también por ejemplo alguien conocido del que hablaremos más tarde en la época de la división del reino entre los hermanos Alfonso Sancho y García García del reino de Galicia allí termina termina muriendo allí García bueno allí se encerraban como te digo los grandes traidores y allí encierran al conde Saldaña Bernardo sería criado como hijo de rey en palacio hasta que una de las criadas le descubre la verdad a partir de ese momento Bernardo vestirá siempre de negro y hará las mayores hazañas intentando de ese modo que su tío se apiade de su padre y de su madre y les ponga libertad e incluso llegará a derrotar a los franceses en la famosísima batalla de Roncesvalles y él mismo dará muerte a Roldán y a los siete pares de Francia a los doce pares de Francia madre mía sí sí bueno 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 lo vamos a dejar aquí si te parece porque veo que para el próximo jueves nos vas a delitar además con una poesía sí te comentaba esto pero no sé si tendremos suficiente tiempo de cualquier manera en fin repetiremos un poco la leyenda y así haremos eso es haremos tiempo para leer un un romance que tuve la suerte que me fue premiado en un concurso pero bueno y de qué va ese romance que vamos a escuchar es de un preso ¿no? sí preso del amor filial sí es Bernardo Bernardo del Carpio el que habla un poco por boca de lo que diría su padre o él mismo dice de sí mismo ¿no? bueno bueno lo que aquí estamos contando jueves a jueves qué conocimiento qué nivel de conocimiento tendrá esto en la sociedad los niños ahora en los libros de texto todo esto se lo están explicando no en absoluto cuando llegan al instituto cuando llegan a la universidad esto se sabe no alguien puede preguntar quién fue Bernardo del Carpio si vive en la calle Bernardo del Carpio o batalla de clavijo sí batalla de clavijo pero yo bien me temo que en el reduccionismo que se hace de aquellas viejas enciclopedias y todos los libros de historia que ahora manejan yo me da la impresión de que no y creo que eso también hace un poco el amor a la tierra conocer las leyendas conocer yo decía precisamente el día que se inauguró la estatua de Alfonso IX en el largo parlamento que hice allí que incluso Nacho Ares me decía corta, corta, corta que ya es suficiente ahora hay una plaza de Santo Martino qué preciosa estatua la de Alfonso IX y yo decía que estas estatuas se les hacen a los grandes hombres intentando no solo perdurar su recuerdo sino también imitarlos en cierto modo y ver como un niño de quien se esperaba muy poco porque además hay que decirlo la gente no lo sabe pero era tartamudo Alfonso IX no era tartamudo tenía 16 años dificultades en hablar con 16 años había sido casi envenenado por su madrastra estaba perdiendo la vista y precisamente la recupera no tanto quizás por el agua milagrosa de San Isidoro sino por el hecho de que es trasladado a Galicia y le separan de su madrastra fíjate estamos hablando de quien convocó a Cortes en 1188 al pueblo que bueno por lo menos eso sí lo tenemos reconocido a nivel mundial absolutamente sí aunque metiera la pata el antiguo presidente del gobierno ay Dios mío bueno si aún no hubiera España con Hermenegildo López aquí todos los jueves en Cazurrines buenos días maestro buenos días a ti Oscar y a la gente que nos escuche he disfrutado mucho con Cazurrines especialmente en el descanso somos Cazurrines pura radio leonesa atención trabajadores del polígono de Santa Olaja y amantes de la cocina tradicional café bar restaurante venta lavadía cuenta con nueva dirección y con menús diarios y de fin de semana que incluyen un entrante primer y segundo plato por 11 euros entre semana y 14 euros los fines de semana además en venta lavadía los fines de semana especial cachopo paletilla de lechazo y bacalao con pisto con productos de primerísima calidad y los viernes riquísimo cocido completo con bebida postre y café por 11 euros abrimos a partir de las 5 y media de la mañana de lunes a viernes y a partir de las 7 los sábados y domingos y tenemos la cocina abierta todo el día estamos en carretera Villarroañe 168 polígono de Santa Olaja teléfono de reservas 987 90 y uno 0357 café restaurante venta lavadía te trae el zampa que te zampo me alegra comunicarles que se va a servir el almuerzo por favor no se lleven nada porque lo tenemos todo contado gracias hola cazurrines café bar restaurante venta la abadía en carretera Villarroañe 168 en el polígono de Santa Olaja te trae esta riquísima receta de cazuelitas de puerro y huevo empezamos lavando dos puerros cortándolos en rodajas y poniéndolos a fuego medio con un chorrito de aceite y una pizca de sal para que pochen un poco mientras picamos 200 gramos de decina y cuando estén blandos los puerros la agregamos al sartén dejamos que se haga un poco la cecina y la retiramos todo el aceite echamos 120 gramos de nata líquida con una pizca de nuez moscada y de pimienta negra molida mezclamos todo bien y dejamos un minuto al fuego que espese la salsa distribuimos la mezcla de puerro y cecina en cuatro cazuelitas de barro individuales cascamos cuatro huevos uno encima de cada cazuelita metemos al horno a 200 grados centígrados y dejamos hasta que cuaje el huevo pero evitando que la yema se endurezca sacamos y servimos caliente y ahora nos vamos a la venta de la abadía y descubramos que menú del día tienen preparado para hoy pues hoy jueves día 27 de junio de entrante te van a poner un riquísimo queso de cabra con pimientos de primeros tienes pimientos rellenos de bacalao pasta al horno o ensaladilla rusa y de segundos pollo al horno calamares a la romana o entrecot pan, bebida postre y café todo por 11 euros te sentirás como en casa una maravilla de comedor y de sitio lavadía carretera Villarroaña 168 buen trabajo chamorro eso es lo que quería decir y también que me gusta estar aquí en León ¿sabes? y que esta es mi cama ¿la ves? está loco y hasta aquí nuestro vuelo nuestro vuelo que ya llega al final está aquí ya preparándose el bus este ¿estáis ahí ya todo preparado no David? está todo vamos pan, pan, pan todo fenomenal ahora nos vais a ver por todo León un autobús que veáis que pone ahí y los que no lo veáis pues lo escuchamos a través del 100.6 en Radio Marca muchísimas gracias a Ferecor el bar Leonesa Tours Arayogar Clínicas Dentales Tento Medi Lavadía Llanta Interiorismo Monte Carlo Tejados Pertejo Leondron Servicios y todos los que lo hacen posible y a los 15.000 oyentes que nos seguís todos los días muchísimas gracias hasta mañana gracias por volar con Oscar Chamorro y Cazurrines Airlines ya saben que volamos de lunes a viernes de 12 a 1 aquí en Radio Marca no olviden nada de lo que han escuchado y recuerden que ante todo somos Cazurrines Cazurrines Morning Show entretenimiento información cultura y humor